Todo lo que brilla, no solo un chance, es que aún puedo ilusionarme Seguiré buscando como la primera vez, ese amor que sea para siempre 22, 28 minutos, ya está sonando acá, y está en presente, Arito Robo Un poco tarde, bueno, había mucho tráfico de canoas por ahí Así que bueno, bienvenidos a los que recién están ahí sintonizando Y bueno, a los que están ya de primera hora Acá estamos con la tarde de la música, 20 grados la temperatura, la humedad Está en el pelo de todos nosotros y nosotras Arito casi no viene porque estaba peleando con el espejo Decía, vamos a salir por la tele, dijo No, pero hoy es imposible, no seas coqueto No seas coqueto, y se vino rubio, más rubio que nunca Buenas, noche de rock, hola chicos, hola todos Que bueno, lo prometido, deuda, Hugo, ¿qué tal? Sí, acá ya habían estado y era más o menos casi el principio de la formación esta Sí Ya hace dos años Dos años Dos años y monedas Sí, sí Así que ha corrido mucha... Cuando la moneda no estaba tan devaluada Entonces... Iba a decir agua, no sé si puedo decir agua Mala palabra Dos años y dos meses Porque festejamos el cumpleaños de la banda hace poco Mirá vos la cronología Sí, aparte es como que venimos repitiendo todo ¿Sos estadista vos? No ¿No? No, no Necesitamos uno acá porque hay memoria de cartulina tenemos nosotros No, no, lo peor Pero me decías recién en la entrada, ¿no? Acá hace dos años estaba recordando, me parece que fue un programa, un tal Hugo Ajá Un tipo medio raro, así que... Que le gusta el micrófono Bien, así que bueno, hacemos un cíclico decís vos Decís que estamos... Es que no, como que... O sea, yo lo estoy sintiendo Porque festejamos el cumpleaños por casualidad en el mismo bar donde tocamos por primera vez Ah, mirá vos Bueno, y ahora volvemos acá también a este lugar donde también estuvimos con Hugo Sí, no se olvidan de los pobres No, no, es que siempre estuvimos hablando todo el tiempo Todo el tiempo y de poder volvernos a encontrar Y ahora seguido por eso Nos encontrábamos por todos lados Claro Tenía que venir a la radio ¿Y el balance de estos dos años? Yo creo que buenísimo O sea, estoy muy contento yo, eso te van a contar ahora Pero creo que estamos creciendo No estuvimos en ningún momento parados Así que vamos bien Creo que estamos muy bien Estamos grabando un demo Sí Para presentar a algunas compañías y productoras Al mejor postor Seguro No sé si al mejor al que quiera Pero vaya, sumarse al proyecto Claro, sumarse al proyecto y... Y que esté en sintonía con ustedes Sí, creo que a veces hay una parte del negocio Y hay otra que si vos no lo sentís no lo podés vender tampoco Claro Si uno no lo compra, imposible de vender Tenés que ser parte de la banda Entonces bueno, estamos buscando eso Un poco de ayuda en ese lado Pero seguimos intentando con las herramientas que tenemos Que no son pocas Que son Nosotros con nuestros instrumentos Y con los seguidores fieles Fieles Que yo los llamo activistas Activistas rockeros Un saludo a todos los activistas Sí Siempre se le aguanta Nosotros sacamos una fecha Sí Y nos jugamos porque Primero porque no queremos quedarnos En el pensamiento, en la estrategia Y en el sueño Sino en la acción En la acción Siempre Y este Que es el coroto más importante ¿No? Por eso Por eso Respaldado Y sentí el feedback ese Y si vos haces algo Que te sentís bien Y te sentís Del otro lado Tenés una respuesta positiva Se multiplica Tengo la voz un poco Tomada Pero bueno Está cambiando la voz En el chiquito Claro Por eso Está bien Está consecuente Porque dijiste Estamos en crecimiento Estoy en evolución Estoy creciendo Ya hasta 17 años Es como que se escuchó Y se retractó Claro Ya a los 17 años Ya es hora de crecer Claro Bien La arregló bien 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 Bueno Bueno Esa parte del público De tener ese contacto Así Frecuente Y palparlo ¿No? Porque No es el que está arriba El que está abajo ¿No? Creo que Cuando estás arriba Tenés que hacer Lo que tenés que hacer Cuando estás abajo Tenés que hacer Lo que tenés que hacer Cuando estás abajo No confundir los lugares Donde uno está Eso Más que nada Me parece Bueno Bueno Buena Buena reflexión Pero Carlos García A ver Cuéntame un poquito De la trayectoria De estos años También Desde Desde Tu punto de vista Mi punto de vista Es bueno Lo que decíamos recién Empezamos Nosotros tres Con una idea De Pasarla bien Básicamente Porque Años de tocar Tenemos todos Los tres Somos Antiguos Rockeros De la década del 90 Pero Nunca Tenemos la oportunidad De juntarnos Y esa química Que se creó Entre nosotros Es lo que Transmitimos La diversión La alegría Pasarla bien Y Es lo que te decía recién Si vos ves Que la gente Sin querer Imponerle algo Le dice Che Gracias Que ven Que la pasan Nosotros nos divertimos Con ustedes Contagia Contagia Claro Que es un día y vuelta Si a ellos les gusta Nosotros no nos gusta Si a nosotros nos gusta A ellos les gusta No pensamos nada En el sentido De hacer algo Esto me va a gustar A tal o cual Es público Limitarse a la respuesta No? No, todo va fluyendo Naturalmente O sea que La gente del otro lado Es igual No parecía a ustedes Ayer estábamos hablando Hicimos una fecha Anoche Domingo ¿Sí? ¿No? No Ayer fue Antes de hacer Antes de ayer Bueno yo tengo El rango biológico Medio Para mi la viernes No importa Pero bueno El domingo por la noche Hicimos una fecha Casi sorpresa Porque fue A último momento Que le dijimos Vamos a hacer covers La noche No toquemos temas nuestros Vamos a hacer unos covers Que sabemos que a la gente Le gusta Y aparte Era una recopilación De temas que veníamos haciendo De distintos shows Claro Y vamos a unificarlos Todos en una noche Y bueno Una fiesta La gente le encantó Todo lo que la gente pide Como para Resumirlo No Eso te voy a decir No es lo que la gente pide Son temas que nos gustan a nosotros Tocar a ustedes Y les gusta a la gente Y a la gente les gusta O sea vos fijate Sin nosotros preguntarle Che ¿Qué temas que les gusta Que toquemos? Y no son familiares de ellos No No Aclaremos Ningún pariente Los parientes Vienen de todos lados Encima Sí Sí Que son de un sector solamente Sino que vienen del sur Del oeste Tienen de muchos sectores A vernos Y es una locura Ver que se prendan fuego De la misma manera Que nosotros Estamos pasando re bien Y ver La evolución del público Que salta Que canta Corean Se emociona Se contagia Muchísimo Y varias edades también Se ha visto En los shows Sí Sí Hay gente joven Como yo O de más edad Como Como Marito Gracias Querido Gracias Las chicas No dicen lo mismo Claro Muy bien Y bueno Evan Aparte Recién hiciste Tus comentarios Sí Pero A ver Ahondamos Y es básicamente Siempre Sentimos muy Parecido Empezamos Empezamos Conociéndonos Y la verdad La pasamos bien En el minuto cero Me acuerdo Me acuerdo De tus comentarios Sí Y siempre Compartimos Exactamente Lo mismo Lo que es El empuje La pasión Por lo que nos gusta hacer Y Encima Más allá De lo que es Lo que es La parte objetiva De uno Sino Tener la parte musical Y estar con dos músicos Que son excelentes Y poder confiar Plenamente Y soltarse Porque a veces Uno Uno se quiere agarrar Para entregar Un buen producto Pero no hace falta Pero la confianza Hay una química Hay una confianza Entre los tres Que si Si uno se pierde Entre los dos Si Lo complementa Lo sacan Nunca paso Absolutamente nada Malo Así que buenísimo Si Fueron dos años Sin parar Siempre conociendo gente Conociendo lugares Volviendo Siempre haciendo Haciendo Cuarteles generales En pequeños Lugares Con bases Como tener una presencia Si Y Está buenísimo Está buenísimo Y todo esto Lo han hecho Con la música Y la música Va a empezar a sonar Ya Y que tema Podemos escuchar Podemos escuchar Sigue bailando Sigue bailando Vamos Sale y vale Me gusta verte bailando Todas las noches Cuando me pierdo en tu cuerpo Tú y yo Somos fuego Tú y yo Somos fuego Tú y yo Somos fuego Tú y yo Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando para mí, sigue bailando. Tú y yo son el fuego. 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 ¿Cuántos temas? Son diez temas. Este tema es un poco una influencia de Jimi Hendrix. Hay mucho ritmo en blues. Usted escuchó mucho un sesentoso. Y bueno, sí. Particularmente a mí es la música que más me gusta y la que más escuché. El blues, el country blues y después todas las bandas de los setentos. Claro. La base de rhythm blues. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y nos están buscando coristas? Sí. Bueno, sí. Yo hago, me encargo del casting. Claro. Pero, bueno, bueno, si hubiera ahí. Así llega el despeinado, el look despeinado de Arito. Exacto. Haciendo casting. Sí, sí. Pero a Arito me vas a acordar a, bueno, a los chicos también. En esa época también se usaban mucho los músicos sesionistas. Era muy habitual, ¿no? Sí. Arito es una persona que por ahí lo has visto o tiene tantos años como bandas que ha participado o invitado. Sí. Eso también tiene, también por ahí tiene que ver con el alma, ¿no? del rocker de esa época, de participar, antes era como una moneda corriente, ahora no se usa tanto, pero bueno, es como que lo seguís, no sé si es casualidad también o lo buscás, pero es tu estilo, de participar de muchas otras... Como yo lo he tomado en algún momento a la música como un trabajo, eso me dio la oportunidad de aprender con un montón de artistas, como por ejemplo el papá de León, Alejandro Medina, y he tocado con mi tío también, y un montón de artistas que, al alguno tomarse esto como una profesión, está obligado un poco también. El tío Pepe me decís, ¿no? ¿El tío Pepe? ¿Mi papá? ¿El tío Pepe me decís? No, es Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Que bueno, cuando uno se lo toma como profesión, trabaja, trabaja entonces te convocan, hoy en día no hay tanto trabajo de eso, antes había mucho más, pero entonces es un estilo de vida, el estilo de la vida del músico, ¿no? Y bueno, si elegís el rock and roll, tenés que cuidarte un poco. El tema de la... Bueno, antes, en la época de los Manal, por ejemplo, era casi tácito que las bandas sí o sí estaban conectadas, por más que cada una tenga sus agrupaciones o sus proyectos, estaban por ahí muy unidos en lo que era, no es como ahora tan sectorizado, ¿no? Estos de este lado, estos del otro, por más que cada uno concluía su objetivo, tenía esa relación, había como una comunidad más amplia y más unida, ¿no? Todos sabían lo que les pasaba a todos, eso, como decís vos, se perdió. Y eso del sesionista tiene que ver un poco con tomar la música en serio, ¿no? Antes, tomar un tal o cual músico para tal o cual disco era, elegimos el mejor para este, ¿no? O el pianista o el violero o el solo de este tema para este disco, esta participación. Y bueno, después eso también se fue como perdiendo, o sea, es a lo que vengan. No estoy criticando decir que lo de antes fue mejor o peor, pero bueno, hay cosas que por ahí uno, el sentido en sí tiene que ver con tomar en serio. Por más que uno se divierta, ¿no? Y trate de que esto se mantenga, tiene que tener eso, ¿no? Esa línea de prolijidad, de compromiso, de trabajo, de laburo en casa, y bueno, que eso no tiene nada que ver con la onda que le ponga a uno, no tiene nada que ver con lo sucio y desprolijo por ahí, ¿no? Como dice un tema. Eso lo noto. Hay que llegar a ese equilibrio, de seguir siendo bien rocker y a la vez tener ese compromiso de mejorar en lo técnico. Si vos fallás en tres o cuatro shows, ya no te van a llamar más. Exacto. Eso es clave. Exacto. Por más que vendas, no te mandan trabas. Además, ellos son tan bementes en lo que hacen, me ponen tantas ganas, que termina un show y después se arma por ahí, se da una llama, una pavada, y ahí están, ahí están. Y parece que no podrían bajar de ese lugar porque están ahí prendidos y disfrutando. Y ahí se va llegando uno, va llegando el otro. Eso para mí es imbarrado. No tiene valor. Ya directamente porque es un conjunto de musicalidad que no esperás y se va a hacer. lo que logren, ¿no? Porque eso es también que ellos se sientan cómodos con lo que están haciendo, con lo que logren y lo que viven. Y ahí está la comunicación, perdida, pero bueno, alcanzada en algunos casos, como puntualmente destaco lo que hacen ustedes, también la comunicación con los músicos, la buena relación que hay. ¿Quieren tocar un tema más o vamos a un video? A ver. No, yo quería decir algo antes. A ver. No. Y después vamos a... No, eh, sensuado. Todo lo que dijiste que hablaste un montón que me parece que tiraste un montón de... Como de... Eh, sí, algo así. Como esas cositas que están en el agua, en el mar, que no me acuerdo si se llaman. Boyas o claraboyas. Eh... Que hoy en día tiraste un montón de cosas, o sea, ¿qué pasa con las bandas hoy en día? ¿Qué no pasaba antes? Sí. Bueno, nosotros ahora hoy en día estamos tratando de agruparnos con diferentes bandas para generar eventos en conjunto. Que me parece que es la única manera de poder llegar a buen puerto. Claro. Porque está muy difícil todo. Entonces, ahora conocimos a una banda que se llama Inés Anís, que son unos chicos que tocan rock también. Y bueno, este... Estamos consiguiendo en varias fechas. Vamos a tocar este viernes. Ya tocamos el fin de semana pasado en Tortuguita, juntos. Y este viernes tocamos en el Emergente, con otras bandas. Y bueno, me parece que esa es la clave. O sea, si vos dejás que se pierda, se va a perder. Entonces vos tenés que... Activar. Activar y generarlo vos. Decís, bueno... Porque si no te quedás en el comentario decir, Y, pero no, ya no se puede... No. No. Es... Bueno, que hay que hacer y ponerse ahí a trabajar en eso. No es fácil, pero bueno, hay que hacerlo. Una de las cosas que te escuché comentar. Sí, no, aunque cuesta por ahí el tema de las fechas y de los lugares. Ah, bueno, siempre costó, pero hoy en día al haber tanta cantidad de bandas... Y tanto espectro. Y tanto espectro. Y tanto espectro, ¿no? Está bueno que uno toque y el 60% del público sea músico, pero está lleno de bandas, está lleno de profesores. Por eso también es difícil llegar, o sea, a lo que decimos... Antes se conocían todos. En la otra cuadra estaba Espineta y en la otra estaba Papo y qué sé yo. Y ahora, bueno, tenés en cada casa de la cuadra alguien toca algo. Y hay millones de bandas apareciendo y también desapareciendo, ¿no? Porque no muchas duran. Pero es como que está todo recontraremil saturado, ¿viste? Y bueno, hay que hacerse notar dentro de todo eso que hay. Tratar de marcar la diferencia o simplemente hacer lo que uno hace y poder mostrarse, ¿no? Poder mostrarse. Exacto. ¿Y los chicos, estos son de acá de la zona también o...? De Capital. Son de Capital. Son de Capital. Sí. Sí. Y después lo que... Con respecto al trabajo de sesionista, eso que hablamos, que... Bueno, ahora como es todo, hágalo usted mismo. Grabe en su casa. Aprenda con videos de YouTube, todo. Y bueno, entonces ya no se estila tanto eso, ¿viste? Muy raro que exista eso. Pero siempre, como se está dando esto de agruparse con bandas, hay amistad y, por ejemplo, con esta banda de Inés, Anís, nos hacemos invitados a cada uno. Actuamente, claro. Y está bueno que eso se vea también desde abajo. Contagiar a la gente. Claro. Bueno, puede haber un show especial donde no hay margen para un invitado porque es algo muy conceptual, quizás. Pero siempre, y vos lo sabés bien, porque en el Balcón de Blues ha pasado, tuvimos noches muy largas donde Alambre se ha subido a tocar. Alambre, Daddy. Sin preguntar. Y un montón, ¿eh? Un armoniquista, una cantante. Han subido y se han dado cosas muy lindas. Bueno, yo voy a rectificar la pregunta anterior. ¿Un video o una canción? Una canción. Ya está, ya no te doy la... Sí, dale. Una canción. Es una orden. ¿Adivina? Vamos, León. Si aceptaste, es porque estuviste con una venida. Y ella te dijo, que hoy vendríamos a buscarte. No te doy la... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si acertaste Es porque estuviste con la divina Y ella te dijo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh y otras bandas, veteranos del pánico y hay una exposición también de cuadros, un ambiente muy cultural, muy lindo, nosotros estaremos tocando a las 23 horas, así que pueden chequear en la página de facebook, todos los datos de entrada y demás, y después tenemos el 25 de mayo, viernes 25 de mayo, en Gear Music Club, donde organiza Jorge Ramos, nuestro querido amigo Jorge Ramos del Balcón del Blues, un saludo Jorge, muy bueno, ¿qué fecha es el colegiar? Viernes 25 de mayo, 25 de mayo, también con dos bandas más y cerraremos la noche a las 23, correcto, wow, Gear Music está en colegiales, Álvarez Tomás, Mil, algo, pero está todo en la fanpage de facebook, entre una esquina y la otra, ¿quién hacen los flyers ustedes? Mi, mi. Ah, me parecía. Siempre parece la cara de él, ¿no? Por eso. No, no lo decía por eso. No, bien, bien. Bueno, gracias. Vamos a tener que despedir, que ya está ahí nuestro otro querido invitado a punto de entrar. Si no, se va a volar. Sí, sí. Hoy aprovechamos, hoy es noche de Rock Dríguez, justamente, y adjuntando justamente, que ambos poseen ese apellido, lógicamente, hay Rodríguez para tirar barrigo, ¿no? Sí, hay rock and roll y hay chacarera para ratos. Sí, señor. Espero que nos pasen dos años nuevamente para encontrarnos en la radio. Claro que sí. Igual en la radio es un encuentro agradable. Un año también. Sí, y agradable también es encontrarlos por el camino. Siempre, siempre. Ahora le debemos a nosotros la visita de Yosal. Claro que sí. A su lugar de acción. Seguro. Están invitados. Yo te voy a dar opciones para cerrar la nota en videos. Sí. Tengo Dame, mucho mejor, y Molotov, que es un tema en vivo. Aquí está en barcón, justamente. ¿Me gustan? Son de los videos para ver. Sí. Y están todos buenísimos. Así que, que sea mucho mejor, para este día de lluvia, con ese rock and roll levantamos, a pleno. Con ese mensaje. Bueno, ha escuchado la sugerencia. Aquí, va, la sugerencia. Es más que una sugerencia. En el Rack Track 4, lo tenemos ahí. Mucho mejor. Gracias al operador y estamos en televisión. A todos. Saludos a la matanza, a toda la matanza. Y después transmitiremos nuevamente, editaremos y pondremos nuevamente a la radio. Así es, así es. Gracias, chicos. De nada. Gracias a ustedes. Gracias por venir con este día. Con este día que he sido. La han remado hoy. La han remado. Y en la próxima ojalá que tengamos más tiempo todavía para seguirlo disfrutando. Es un placer enorme, 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 enorme. Gracias. Cuando gusten. Bueno, continuamos el en este día, nos vemos. Ya me explota la cabeza. Ya no, no, no puedo más. Ya me explota la cabeza. Ya no, no, no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya me Todo el día trabajando como un perro Solo quiero salir a bailar No me chones, yo les pena Sé que a vos te pasa igual Deja a un lado los problemas Que esta noche vamos a rockear Mi vida es un rock and roll La vivo como quiero y no como me digas vos Si soy un loco ya lo sé Pero no soy ese tonto que se cree que está bien Sube el volumen por favor Así está mucho mejor Dame un trago por favor Si la fiesta comenzó Pienso ser mañana hoy Mi vida es un rock and roll La vivo como quiero y no como me digas vos Si soy un loco ya lo sé Pero no soy ese tonto que se cree que está bien Sube el volumen por favor Así está mucho mejor Dame un trago por favor Dame un trago Si esta fiesta comenzó No pienso ser mañana hoy No pienso ser mañana hoy No pienso ser mañana hoy Buscas expertos confiables en difusión y organización de eventos para bandas No pienso ser mañana hoy